Miami Dolphins venció 31 a 17 este domingo a los New England Patriots para mantenerse como líder del este de la conferencia americana. Miami ganó por decimosesta vez en sus últimos 18 partidos en casa, con un toátago bailó a que lanzó para 324 yardas y 3 touchdowns, mientras que Halen Ramsey interceptó un pase en su debut con los Dolphins. El próximo domingo tendrán que viajar a Kansas City para enfrentar a los Chiefs. En la carretera, el conjunto de Miami esta temporada tiene marca de 2 a 2, mientras en casa aún no conocen la derrota. Los Texas Rangers y los Arizona Diamondbacks retomarán este lunes su periplo por el título mundial. Texas se llevó el primer encuentro 6 a 5, luego de que Cody Seager igualara las acciones en el noveno episodio y el cubano Adolis García, que vive un gran momento esta temporada, conectar a un conrón en el Imin 11 para terminar el encuentro. En el segundo compromiso, en el que se esperaba fuera un duelo de pitcheo, Arizona venció 9 a 1 para igualar la serie y seguir sorprendiendo en esta postemporada. El clásico deportivo más importante del mundo, el Barcelona, Real Madrid, favoreció al conjunto blanco, que con dos goles de Jude Bellingham venció 2 a 1 a su archirrival para permanecer como líder de la Liga Española. El Real Madrid suma ahora 104 triunfos ante el Barcelona, que ha ganado 100 juegos contra el conjunto merengue. El empate se ha pactado en 51 ocasiones. El Miami Ad sufrió dos derrotas en sus primeros tres partidos de esta incipiente temporada de la NBA. En su único triunfo, en su debut, ganaron por un punto ante los Detroit Pistons 103 a 102, pero contra los Boston Celtics y los Minnesota Timberwolves tuvieron problemas para cerrar los juegos y cayeron 119 a 111 contra Boston y 106 a 90 ante los Timberwolves. Este lunes el EAD vuelve al tabloncillo cuando se midan ante los Milwaukee Bucks. El piloto neerlandés Max Verstappen de la Red Bull, campeón por tres años consecutivos incluyendo este 2023, se alzó con el triunfo del Gran Premio de la Ciudad de México, 2023, el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, e impuso nuevo récord de victorias en una temporada de la Fórmula 1 con 16 triunfos. La segunda posición del podio fue para el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, quien marcó la vuelta más rápida y relegó al tercer puesto a Leclerc en una carrera que tuvo el temprano abandono del mexicano Sergio Pérez, por un contacto con Leclerc en la primera vuelta.